Que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, pues cada quien es libre. Ya nosotros ya decidimos, salimos del ángel de la independencia el domingo a las nueve. Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados, la gente viene por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes que respaldan este movimiento, no sé de dónde sacan. De que vamos a hacer un acto con acarreados, si tenemos de aprobación 70 por ciento, ¿cuánto es 70 por ciento de aprobación en 90 millones de mexicanos, 80 millones de mexicanos, ciudadanos, como 50 millones? Claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos. Si no tuviésemos 70 por ciento de aprobación, pues ya nos hubiesen derrotado. Pero la marcha no es por lo de la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. Gracias. 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 Gracias.